Miren los vidrios como están, así como el titán en minutos Así para ver si como los dos estuviéramos llega alguien a decir que están haciendo cosas Pero no estamos haciendo cosas, no tranquila yo soy un chico respetuoso y no te voy a hacer nada Vamos a estar bien tranquilos los dos ¿Qué pasa? Nada, solo estoy viéndote porque eres muy hermosa, muy hermosa Y de verdad no creí que me ibas a responder los mensajes ¿Por qué me respondiste? A ver dime la verdad, ¿por qué? Ah pues porque no sé, quise responderte y ya Ah, ¿tú quisiste? No es una broma, ¿verdad? No No es una broma porque a mí sí me pagaron para salir contigo No me entiendes, es broma, es broma, es como una película Si has visto la película es cuando les pagan para casar con ellas Ya, eso pero no lo voy a hacer porque me enamoré de ti ya No, sí ¿Te han dicho que eres hermosa? No ¿No? Es que no te he sopado conmigo aún Ah, ya te topaste ¿Qué? O sea que ya te topaste conmigo también Ah, sí ¿Sí? Ah Eres la Champions, queremos la Champions ¿Y la Liga? Pelearla por supuesto ¿Qué? Nah, es un meme que yo vi Oye, entonces los girasoles son tus flores preferidas, ¿verdad? Ah, no ¿No? Pero tú subiste el otro día y dijiste que mis flores preferidas son los girasoles ¿Te acuerdas que yo te reaccioné a esa historia? Sí Ah, no te acuerdas No, pero no son mis soldados ¿Sí son o no son? No ¿Sí son? No Tengo una sorpresa para ti ¿Quieres? ¿Qué? Ya te doy Ah, mentira, no Pero a la próxima cita seguro que sí te traigo Oye, ¿y quién te está escribiendo? A ver, ¿ah? No ha habido celoso Pero no soy celoso O sea, yo soy tranquilo, muy relajado ¿Tú eres relajada o eres celosa? Relajada Relajada Igual que yo Sí ¿Y entonces qué quieres ir a comer? No sé, unas alitas Ah, no digas malas Mary Jane Ah, no me digas como el meme así No digas malas Mary Jane Ah, ok ¿Sí? ¿Has escuchado ese meme? No, no ¿No? ¿No has escuchado? No No Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Como el video ¿Me estás sintiendo lo que yo? ¿Qué cosa? Esta conexión que estamos teniendo tú y yo No me digas que no la sientes No me digas que no la sientes No, la estás sintiendo No, la estás sintiendo No, no, no No, no, no ¿Qué te pasa? No te acerques No la estás sintiendo Te iba a besar Pero ya no te voy a besar Porque te perdiste la oportunidad Pues ya ¿Qué voy a hacer ahí? Ya no puedo besarte Difícil, ¿no? Difícil ha sido Al parecer así no va a funcionar Carame, 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 carame Oye, dame un abrazo ¿Qué? Dame un abrazo Solo es un abrazo ¿No puedes darme un abrazo o qué? Un abrazo Oye, en serio, igual eres súper rico Oye, te amo mucho ¿Qué? No, mentira ¿Te asustaste porque te dije te amo? Obvio ¿Por qué te asustaste? ¿Tienes novio? Tienes novio, no puede ser ¿Tienes novio? No ¿No tienes novio? No Sí, yo vi tus historias Que habías terminado con tu novio Que tenías problemas Y le pusiste súper triste, ¿verdad? Porque igual no soy celoso Por si acaso O sea, si quieres De pronto puedo ser amante Pero nada, no es broma Como de ser amante Yo te quiero para mí solo No, por favor, aquí Sentarte aquí, tú No, qué sé No, ven acá No me dejes aquí solo Pero tú te pasaste solito No, pero es que está bien cómodo ahí Ven acá, es más cómodo Mira, es más grande Y podemos estar juntos así como pareja Pero es mentira Si tú quieres Si tú quieres no más Ven, ven Ven, ven Ven No, no No, te juro Me voy a dormir Verás atrás Ven nomás Ven cuando quieras Ven, ven Ven, ven No vas a venir Déjame ponerme adelante De vuelta Aquí adelante ¿Me extrañaste? ¿Qué? Ah, estaba atrás Y ahora yo estoy adelante ¿Me extrañaste o no? Chico, chico Un pico ¿Un pico? ¿No? ¿Un piquito? ¿Así chiquito? No ¿Así como de primos o así? ¿No? No Ya, ya Pero hemos hablado mucho de mí Te toca conversar a ti Cuéntame más de ti Quiero saber de ti Todo lo que quieras decir Todo, todo, todo Ah, pues estudio odontología Odontología Sí Sí Eh, no me Tengo tres Ah, no me remedes Tengo tres perritos No, tengo perritos Ah, me estás remedando Son muy chéveres los perritos ¿Qué más te gusta? ¿Qué más es chéver? Me gusta leer Leer, sí, es muy bonito leer Tienes que leer siempre Porque es muy, muy bueno para ti Oye, en serio Me gustas, me gustas Me gustas mucho Sé que es la primera cita No debía decirte esto Ah, soy un tonto Soy un tonto Pero me gustas Mucho, mucho, mucho Desde siempre me has gustado Y creo que te amo ¿Qué? No, que te ha mordido un perro Nah, solo me gustas Me gustas, me gustas Sí Y quería saber si podemos Seguir saliendo en otra ocasión A donde tú quieras Obvio, si quieres No, porque si no Pero si quieres Ah, no sé Yo te aviso ¿Tú me avisas? ¿Pero cuándo me vas a avisar Para ver si salimos? Yo te aviso Yo te aviso ¿Cuándo? Yo te aviso ¿Cuándo? La mentira, ¿cuándo? Mañana me avisas Pasado Pronto, pronto 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 ¿Cuándo es pronto? Por saber Ah, oye Aquí me quedo ya Ah, ¿ya te quedas aquí? Sí No, pero no te vayas así aún Es que Despídete bien No, mentira O sea Chao, sí, chao Sí, chao No, ya te vas, en serio Sí, acá Oye, entonces ¿Cuándo me vas a avisar? Yo te aviso ¿Ya, pero cuándo? Pronto, pronto ¿Cuándo? Pero dime ¿Pronto cuándo? Oye, espera No, cuidado Ayuda, ayuda No, 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 no